Hola, mi nombre es Joana y hace seis meses estoy trabajando en Flor de Pan gracias a la Oficina de Empleo. La Oficina de Empleo es un área municipal que implementa políticas públicas a nivel nacional. El objetivo es vincular la oferta y la demanda laboral de la localidad. Cuando una persona, un joven, un trabajador desocupado ingresa a la Oficina de Empleo, es asesorarle, brindarle todo lo que es orientación en la elaboración del currículum, elaboración de currículum, talleres, se le hace una inscripción, se le hace una entrevista donde identificamos cuál es su perfil laboral. Y de ese modo también lo derivamos a las postulaciones que sean de interés del trabajador. Una vez pasada la etapa de entrenamiento, el empleador puede contratar de manera definitiva al empleado. Invitamos a los jóvenes a acercarse a la Oficina de Empleo para asesorarse y también a las empresas que se comuniquen con nosotros para conocer esta propuesta que les permite tener beneficios impositivos y también dar una oportunidad a las personas desocupadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!